Muchas cuentas tengo con el Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, ni con oro yo le podría pagar. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, quiero ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David, un siervo que fue un gran rey, y que mil tesoros llego a tener. Con sus labios, dijo todo el cedillo, y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Soy ser, mi corazón, quiero ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues, ocúpalo pues.